Este es el Xtrechi, este es el Xtrechi, este es el Xtrechi, sin estudiar voy a ganar, pero al estudiar, sin estudiar, sin estudiar voy a ganar dinero, es YouTube, es YouTube, es YouTube, dame dinero, dame dinero, dame dinero, tómala. Mi madre decía, ya ponte a trabajar, eso del internet dinero no te va a dejar, ahora nada en millones, diamantes en mis calzones, trenes, barcos, carros y aviones, una vida de vacaciones. No estudié medicina, tampoco ingeniería, pero tengo una maestría en chingonería. Compré una jirafa, tengo mucho dinero, casi ni subo nada, solo me pego un video, traigo tachas, tachas y perico, y con eso me hice rico. Sin estudiar voy a ganar, sin trabajar voy a ganar, en internet voy a ganar. Dame dinero, dame tu dinero, dame dinero, dame tu dinero, dame dinero, sin estudiar voy a ganar, sin trabajar voy a ganar, en internet voy a ganar. Dame dinero, da, dame dinero, dame tu dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero. Una nueva raza denominada Homo Viddens ha cambiado el curso de la historia. Cuando antes era necesario el trabajo y el esfuerzo para sobrevivir, ellos viven como reyes sin hacer absolutamente nada. Dame dinero, da, dame dinero, dame tu dinero, dame dinero, dame dinero, dame dinero. A los comerciales, recuerda que ellos pagan nuestros faciales, claro soy un vendido, ¿de dónde crees que vivo? De puro patrocícale aquí, pícale ya. Tu venta, haz que siga engordando, mi cuenta, dame retweet, dame rival, es una venta. Quiero ser millonario antes de los treinta, dame dinero, da, dame dinero, dame dinero, dame tu dinero, dame dinero, dame dinero. ¡Dame dinero, dame dinero, dame dinero!